Miren, aquí va a usar la torreta, así que vamos a ver qué onda Ah, ok, oh, no, meh La torreta la pones y dispara automáticamente Yo pensé que la tenías que manejar manualmente, pero no, gente Se va a tirar desde lo más alto de Brasilia, gente Así que vamos a ver hasta dónde puede llegar, wey Ustedes saben Pero entonces estamos con un video del canal Y bueno, pues en esta ocasión, como estarán viendo, gente Estamos en un nuevo video de reacciones El día de hoy, gente, tenemos una reacción a las nuevas cosas que van a meter a Free Fire Ya que bueno, si ustedes ya han estado informando, si han estado viendo algún que otro video Van a meter un nuevo casco, que va a ser el casco nivel 4, gente Y van a meter un nuevo ítem con el cual vas a poder volar Vas a poder más bien, se podría decir, planear Que significa eso como un paracaídas, no sé si me entiendan Como el paracaídas, cuando vas cayendo, o sea, planeas Simplemente no vuelas hacia arriba, sino que simplemente bajas Pero de una forma más lenta Y bueno, eso me entienden Así que bueno, vamos a ver los nuevos ítems Gente, vamos a reaccionar Y a ver qué rollo, gente Vamos ahí Bueno, gente, pues ya estamos aquí en el video Vamos a reaccionarlo Ya saben que vamos a ver las nuevas cosas que van a meter a la nueva actualización De Free Fire O que van a meter varias cosillas Así que vamos a estar reaccionando Ya saben que si son nuevos por acá pueden suscribirse Dejar su super like Que se agradece muchísimo Para ser parte de esta familia Directos miércoles y sábados Así que vamos a darle, gente Torreta portátil A ver, escopeta No, la equipamos por si las dudas Uy, aquí está la torreta Uy, nuevo ítem, gente La torreta Ok, quiero decirles que solamente No he visto nada de lo que iban a meter Solamente el planeador Y la otra El casco nivel 4 Lo de la torreta Eso sí no lo sabía No sé si vayan a meter más cosas Nuevas o diferentes Pero bueno, vamos a seguir viendo el video, gente Vale, miren Aquí abajo a la izquierda Ya me aparece la opción de colocar la torreta Esta torreta personal Vale, la podemos desplegar En casi cualquier lugar Y ya la testé hace unas 2-3 partidas Y baja de 40 al cuerpo El disparo es muy lento, eso sí De 40 al cuerpo Damn, eh Hace bastante daño Creo que ni la grosa hace tanto daño Creo que hace como 36 o algo así Pero dice que es muy lenta el arma Uy, el bot mató al bot No sé, no sé Ostras, chavales Ya tiene el planeador por ahí, güey Como pueden ver es un ítem Literalmente parece como de papel O sea, si lo ven ahí Parece como si fuera de papel Pero bueno, vamos a ver qué pecs Vale, ahora sí Lo que toca sería ir a un punto alto Para poder probar este ítem Y que ustedes vean cuánto dura Y también probar la torreta Porque no vamos a buscar también algún enemigo Para poder usarla Y ver cuán efectiva es La torreta y el planeador Miren, aquí va a usar la torreta Así que vamos a ver qué onda Ah, ok Oh, no, me Es un tiro extra What the fuck O sea, la torreta la pones La torreta la pones Y dispara automáticamente Yo pensé que la tenías que manejar manualmente Pero no, gente Es automática O sea, que sí va a estar bastante Bastante rota Una cosa que sí no sé si se va a poder Es este En las paredes glue O sea, te imaginas que Si pones la torreta La torreta le dispara automáticamente La pared glue O sea, eso estaría literalmente rotísimo En un combate cercano Pues eso hace mucho la diferencia Tal vez un disco Me están saliendo cosas de todos lados Como dicen Tronix Este, no es la gran cosa de daño Lo que hace Pero en una batalla Eso de 40 puede hacer la diferencia Porque en realidad Tú te pones una pared glue Y rápidamente pones por afuerita La torreta Y con que le dé un tiro Al enemigo Ya con eso le hiciste Bastante daño 40 Son 40 O sea Si te vas a rushear Con la MP40 Con eso O sea, 40 MP40 Con eso ya lo Ya lo matas O sea Y tendrías bastante ventaja Como Como de dos tiros O tres Con la MP40 Así que es bastante Está bastante bien La verdad A ver gente Parece que aquí ya va a usar El planeador El nuevo ítem Así que vamos a verlo En acción Chavales Aparece la opción Tienes que saltar Tienes que aventarte al vacío Para que te aparezca Miren, miren, miren Ya apareció Ah, o sea Que te aparece Antes de caer Y Ah, te aparece Ya apareció Opción Tienes que saltar Tienes que aventarte al vacío Para que te aparezca Miren, miren, miren Ah, si Mira, te sale a la derecha Ok, ok Antes de caer Y nos da un tiempo de vuelo indefinido Es hasta que vayas bajando Toda la altura Esto te puede servir Damn, bro Está muy bueno, eh Sinceramente Bueno, chicos Otra cosa que les quería enseñar Es que no necesariamente Está muy bueno Tienes que estar arriba De una estructura súper alta Como pueden ver aquí Simplemente arriba de una piedra Oh, está muy roto esto, eh Y otra cosa Está súper vulnerable A la hora de planear No puedes usar hits No puedes disparar Si te agarran en vuelo Pues ya va Damn, bro Así que es un arma de dos de filo Puedes salir huyendo rápido Más Estás súper expuesto A los disparos enemigos Esto no sé Cómo vaya a revolucionar El nuevo meta de Free Fire Cómo vayan a cambiar Las dinámicas La verdad es que está muy pasado De lanzar este nuevo ítem Gente, o sea Ahora que lo veo ya mejor Neta sí está muy 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 roto, eh O sea, yo creo que Como dice el Antronics Sí van a cambiar muchas cosas O sea Las dinámicas de juego Y demás Las estrategias Y eso me gusta Porque entre más complejo Más cosas haya en el juego Más estrategias diferentes Se puedan llevar a cabo Yo siento que es mejor Porque se hace más competitivo Y más divertido En general Cuanto a lo que son Los PvP Las subidas Las entradas Etcétera, etcétera Todo esto va a estar Muy dinámico ahora Y me agrada Me agrada que implementen Este tipo de cosas Y vale chicos Chequen Aquí por ejemplo Si hubiera un dúo O una escuadra En esta casa Y no quisieran salir Puedes usar este tipo Ya de técnicas Para poder en sí Llegar a lugares O si va un enemigo Súper Súper lejos Puedes acercarte Con mayor facilidad Sin que se dé cuenta Como dijo Antronics Pues parece que Este ítem No va a ser detectado Por el radar Gente Entonces Va a estar bastante roto Porque Si un enemigo Va corriendo o algo Va alejándose de ti Y tú estás un poco lejos Pues saltas de un edificio Que no es tan alto Planeas Y no te va a marcar En el radar Así que lo vas a agarrar Desprevenido Entonces va a ser Una muy buena estrategia Lo malo es que No tiene tanta puntería Fíjense eso Parece ahí gente Ahí se ve Lo malo es que No tiene tanta puntería Se ve ahí Como la torreta Falla muchos disparos Gente O sea No tiene muy buena puntería Como dice Antronics Y eso sí es Un punto menos Para la torreta Porque neta Si falla mucho Los tiros Y otra cosa El disparo Es muy lento Pero lo compensa Porque se queda ahí sola Si se vuelve a sumar El enemigo Pues Lo empieza a acribillar Y esos 40 Duelen Aunque sean lentos Duelen Pero de que duelen Y bueno Les iba a enseñar También en este video Pues Donde es El lugar más alto Que te puedes tirar Miren Chéquense esta jugada El enemigo Ni se lo esperaba Bro Estamos arriba De uno De los puntos Más altos De todo Brasilia Chequen Se va a tirar Desde lo más alto De Brasilia Gente Así que vamos a ver Hasta dónde puede llegar Porque esto está Esto está bastante alto Este planeo Que vamos a hacer Intentemos Subirnos Aquí Y veamos Cuanto duramos Ustedes hagan El cálculo Chicos Imagínense Vean esto Va a llegar Hasta el final En casa La Mauser Cierra ya Por Pues casi casi Pasando la otra isla Uy ya le están dando El problema es eso Si alguien Te encuentra Planeando Que obviamente Vas a hacer El foco De la partida Todos van a estar Viéndote a ti Si ven ahí Un pájaro volando Pero Si en el dado caso Que no te lleguen a ver Puedes llegar a lugares Que nunca te hubieras Imaginado La verdad que estos nuevos Sí tenemos gente Están interesantes Pero Si llama mucho la atención Y la verdad que Si va a ser Va a ser un punto De mira De todos los jugadores O sea Todos los jugadores Seguro te van a ver Aparte que no llama Casi nada la atención Ese planeador rojo Gigante Pero Bueno O sea La verdad que Puede ser una nueva manera De De nuevos Modos de juego Y va a ser Bastante útil Yo sé En bastantes ocasiones Va a ser súper útil Este Este nuevo objeto No sabía ni de dónde Me estaban dando Yo ya aquí Ya dije Adiós mundo cruel Todos se pusieron De acuerdo Para darme Y Es un riesgo Literalmente Ya si llegas a hacer esto En un mundo En una partida Clasificatoria normal O sea Con este borde Y eso O sea Literalmente Ya estás muerto O sea Ya no Ya no tienes Oportunidad Si Simplemente Eso no es una muy buena decisión Pero bueno gente Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben que si les gustó Pueden dejar su super like Y comentar Que opinan de los nuevos sistemas Que van a meter a Free Fire Y ya saben que aparte de esos Que les mostré de la torreta Y el planeador Van a meter el El nuevo casco nivel 4 Gente Que lo vas a poder encontrar En partidas normales Así que va a estar interesante Gente Pero bueno Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Si son nuevos Por acá Ah si Activen la campanita También gente Recuerden No lo olviden Y bueno Este Nos vemos hasta la próxima Ya saben que Se pueden suscribir A mi canal secundario Donde subo videos Voy a subir videos De otro contenido Aparte de Free Fire Y demás Y en este canal También a veces Voy a subir otro tipo De contenido Ya saben que voy a hacer Las reacciones A videos de suscriptores Pronto Así que Si no han visto ese video Chequenlo Que lo voy a dejar por ahí Tal vez Si no chequen mi canal Y eso Así que Nos vemos hasta la próxima Adiós Chao Chau Chau